¿Sara? ¿Qué te pasa? No lo sé. ¿Sí te dio aquel resfriado? Yo creo que sí. ¿Quién podría ser a esta hora? Buenos días. ¿Melisa, está Sara? Buenos días, aquí está. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Ay, mi pobre muchachita, mi niña, mi Sara. Ya sabemos lo de Ismael, él te abandonó. ¿Qué sucede? Lo vimos en internet, se casará Ismael. Es infeliz. ¿Ismael? ¿Por eso vinieron aquí? ¿Para decirme que ya me lo habías dicho? Mi pobre niña sin suerte. No te daré el gusto. Váyanse ya. Tranquila, Sara, cálmate. ¿Por qué me tengo que calmar? ¿Creen que no lo sabía? Me preocupo por mi hija y así es como me trata. Eres una malcriada. Vine hasta aquí para ver cómo te sentías. No te preocupes por mí, vete. Carmen, vámonos. Aquí no somos bienvenidas. Vámonos. Por favor, discúlpenme. Adiós, Melissa. ¿Estás con ella para sacarle dinero? ¿No es así? Madre, hay hombres que me persiguen. ¿Crees que lo haría si tuviera otra opción? Pero no hay. ¿Qué? ¿No fuiste a la policía? ¿No me dijiste que ya te habías encargado de todo? ¿Me mentiste entonces? No podía decírtelo. ¿Cómo lo haría? De todos modos, salió libre. No sé qué hizo, pero salió libre. ¿Qué? ¿Cómo si nada? ¿Cómo fue que terminamos así, Ismael? Buscando conseguir el dinero de los demás. Engañando a la gente. No, no es por eso que me casaré con ella, madre. ¿Por qué entonces? Se van a casar. No lo puedo creer, ¿en serio? ¿Descubres que Ismael se va a casar con otra y tú estás ahí sentada? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que grite y llore? ¿Por qué no me lo contaste? ¿Cómo es posible? Solo han pasado unos días. ¿Es por mi culpa? ¿Es por lo del bebé? ¿Lo hace para vengarse? No. Selenia está muy enferma. Lo que la hace vivir es solo... el amor que me tiene. En estas condiciones no puedo dejarla. No puedo abandonarla así. ¿Y Sara? ¿Cómo pudiste hacerle esto? Dime qué te hizo ella. No lo puedo creer. Nunca pensé que él pudiera llegar a engañarte. Yo lo vi con ella. Así que desde ahí, qué poca vergüenza. No te preocupes. Que se vayan al infierno. ¿Cómo que se vayan al infierno, Sara? ¿No vas a hacer que él pague por esto? Por favor, ya no quiero hablar de esto. Sara, mírate. Él te puso así. ¿Y tú pides no hablar de esto? Cuando deberías estar exigiéndole una explicación. No digas eso. Nosotros terminamos. ¿Desde cuándo eres tan calmada? Eso sí que no puedo entenderlo. Melissa, no sabes nada. Mejor cambie el tema. ¿Qué me oculta, Sara? ¿Cómo puedes explicarte esto? Él te puso en esta situación y tú dejarás que se divierta y que se case. No se está divirtiendo. ¿No? ¿Entonces qué? No es culpa suya. ¡Ay! Lo sigues defendiendo. No vale la pena defender a ese cobarde. Yo lo planeé todo, Melissa. Yo lo hice. ¿No crees que yo estoy devastado? Estoy haciendo algo muy malo. Defraude a Sara y me destroza el solo pensar en ella. Pero no hay otra manera, madre. Debo, debo hacerlo. Lo haré. Esa pobre muchacha te esperó cinco años. ¿Y le pagas de esta forma? Me lo merezco. Ismael trató de buscar otro modo, pero no pudo. Es todo. No hay opción. ¿Sabes por qué corría a mi compañera de cuarto? ¿Por qué? Un día de la nada me dijo, Melissa, ¿qué ves de bueno en esa mujer que es tan irritante? Le dije que nunca sería ni la mitad de buena que tú. Porque tú siempre venías cuando te necesitaba. Tú nos cuidabas a todos. Quise ser siempre tan generosa como lo eras tú. Yo siempre te admiré. Nunca habría pensado que engañarías a una desahuciada. Y además de todo, empujarías al que era tu novio a sus brazos. Melissa. Y cuando estás esperando a su hijo. Creo que no me entiendes. No hay otra manera. ¿Crees que esto es fácil? Mira cómo estoy. Tú eres la responsable de esto. Sí, lo sé. Y estoy tratando de vivir con ello. Es lo que intento decirte. No es tan fácil entender. Perdón. Nunca podré perdonarte por haber concebido esta idea. Esto me afecta a mí también. ¿Cómo puedes juzgarme así de fácil? ¿Y qué esperabas que hiciera? Que entendieras. Al menos que lo intentaras. Yo escuché tus problemas por años y jamás te he juzgado, Melissa. Pero yo nunca engañé a nadie. ¿Y no dirás nada? Ya hiciste lo que querías, hijo. ¿Ahora me pedirás consejo? No creo. Ya no puedo decirte nada. No hagas esto, mamá, por favor. No podré mirar a toda esa gente a los ojos. No podré ni siquiera verlos a la cara. Tu padre y tú son los responsables de todo este problema. ¿No te avergüenza, Ismael? ¿Ni siquiera un poco? ¿Cómo esperas que mire a la gente a la cara? ¿Cómo voy a poder vivir con esta vergüenza? Eres la desgracia de esta familia. Que Dios te juzgue porque yo no puedo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.